Hola, ¿qué tal? La estenosis de la válvula mitral es una afección cardíaca en la que ésta no se abre tanto como debería. Cuando esto sucede, no puede fluir tanta sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esto hace que la aurícula izquierda trabaje más para bombear sangre a través de la válvula estrechada. Esta afección puede dar lugar a insuficiencia cardíaca y complicaciones como problemas del ritmo cardíaco, una fibrilación auricular, por ejemplo, acumulación de líquido en los pulmones y hasta derrame cerebral. Casi todos los casos de estenosis de la válvula mitral están causados por la fiebre reumática, resultado de una infección de garganta por estreptococos no tratada. Pero muchas personas que padecen estenosis de la válvula mitral no son conscientes de haber tenido fiebre reumática. Otras causas menos frecuentes son un defecto cardíaco congénito, infección de la válvula o del músculo cardíaco, endocarditis, acumulación de calcio en la válvula y enfermedades que provocan la cicatrización de la válvula, como el lupus o la artritis reumatoide. Es posible que los síntomas no aparezcan hasta que se haya padecido estenosis de la válvula mitral durante muchos años. Uno de los primeros indicios es la dificultad para respirar cuando se está activo. Más adelante puede sentirse la falta del aire incluso en reposo, además de cansado y débil. Hay que llamar a emergencias de inmediato si aparecen síntomas de un ataque cardíaco, incluyendo dolor o presión en el pecho. Se presentan síntomas de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio, AIT. Se producen latidos cardíacos irregulares junto con episodios de desmayo o mareos. Se notan palpitaciones, falta el aire o se tose sangre. Hay que concertar cita con el médico si aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca como falta de aliento, hinchazón en los pies y tobillos e incapacidad para hacer ejercicio al nivel habitual. Se tiene diagnosticada una estenosis de la válvula mitral y se presentan síntomas de infección como fiebre sin otra causa obvia, se sufren desmayos o se fatiga uno demasiado sin otra explicación. A menudo se detecta por un soplo cardíaco durante una revisión rutinaria. En estos casos el médico hará preguntas sobre los antecedentes, pero para asegurarse pedirá una ecocardiografía, un electrocardiograma, una radiografía de tórax u otras pruebas. Estas pruebas también ayudan al refacultativo a determinar qué causó la estenosis y la gravedad. El médico recomendará un estilo de vida cardiosaludable y revisará el corazón con regularidad. Puede que recete medicamentos para ayudar a tratar o prevenir otros problemas que puedan producirse como fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y el ictus. El tratamiento de esta afección depende de la gravedad y de si hay síntomas u otros problemas de salud derivados de la estenosis. Si este es el caso o se tiene una estenosis grave diagnosticada, uno, junto con el doctor, puede decidir si someterse a un procedimiento para abrir la válvula o a una intervención quirúrgica para reparar o sustituir la válvula. El objetivo es que la sangre fluya mejor a través de la válvula. Esto ayuda a aliviar la carga de trabajo en el corazón y los síntomas. La reparación de la válvula puede realizarse mediante válvuloplastia con globo o valvotomía. Este procedimiento repara la válvula. Un médico utiliza un catéter en un vaso sanguíneo y un pequeño globo para estirar la válvula estrecha. Es menos invasiva que la cirugía a corazón abierto. Cirugía. La reparación de válvulas, comisurotomía, se suele hacer a corazón abierto. Un cirujano elimina los depósitos de calcio y otro tejido cicatricial de las valvas para ensanchar la válvula. Existe otra opción, la cirugía de reemplazo de válvula, que se indica si la válvula está dañada y no se puede reparar. Suele practicarse a corazón abierto. La válvula cardíaca dañada se retira y se reemplaza con una nueva, ya sea mecánica, hecha de plástico o metal, o una bioprotésica, hecha de tejido animal. Puede tenerse una vida plena y activa cuidando el corazón y el cuerpo. He aquí cómo. Si se fuma, hay que intentar dejarlo, tal vez con ayuda de asesoramiento médico y medicinas. También hay que evitar ser fumador pasivo. Conviene decantarse por alimentos cardiosaludables. Entre ellos están las verduras, las frutas, los frutos secos, las legumbres, la carne magra, el pescado y los cereales integrales. Y limitar los alimentos que no son tan buenos para el corazón, como el sodio, el alcohol y el azúcar. Es bueno ejercitarse, pero no se debe empezar ningún programa de ejercicios sin hablar antes con el médico. Es posible que haya que valorar mediante algunas pruebas qué tipo y nivel de ejercicio es seguro. Si la enfermedad es grave, es probable que el médico desaconseje actividades extenuantes. En general, se recomiendan al menos 30 minutos de actividad la mayoría de los días de la semana. Hay que hacer lo posible por mantener un peso saludable. Se deben mantener bajo control otros problemas de salud como diabetes, hipertensión y colesterol alto. Si uno tiene problemas con el alcohol u otras drogas, vendrá bien hablar con el médico. Si aparecen síntomas nuevos o empeoran, hay que llamar al médico. Huelga decir que se debe acudir a todas las revisiones, hacerse las pruebas que prescriba el facultativo, así como tomar los medicamentos recetados tal y como están prescritos y transmitirle cualquier problema que se pueda tener con los fármacos. Se debe mantener una muy buena higiene dental y acudir a las revisiones periódicas. Las bacterias pueden pasar de los dientes y las encías a las válvulas del corazón. Es recomendable vacunarse contra la gripe todos los años, así como mantenerse al día de las vacunas del neumococo y del COVID-19. Si surgen dudas respecto a las relaciones sexuales y el corazón, el médico las aclarará. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado provechosa esta información. Muchas gracias.